Esta noche en Más Deportes, el tenismesista Rogelio Castro con boleto a Juegos Centroamericanos y Panamericanos 2023, Jalapa sede del Campeonato Nacional de Ultimate Frisbee. Además, veracruzanos con participación en Budo Centro Championship. Todo esto y Más Deportes, enseguida por la señal de TV Más. Ya está todo listo para la carrera de 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz. Puedes inscribirte en la página de Tiempo Oficial, así como en las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda que puedes correr las categorías libre, veteranos, veteranos plus y máster. Este próximo 5 de marzo queremos que corras con nosotros y continúes festejando nuestro 43 aniversario. Carrera RTV 7K. Ven y corre con nosotros. ¡Los esperamos! Y por supuesto que vamos a correr con Roxana Suárez y Edgar del Ángel este próximo 5 de marzo a la carrera 7 kilómetros de Radio Televisión de Veracruz. Está usted invitado y me da mucho gusto que cada vez sea más gente la que se esté sumando a esta fiesta deportiva. Los que ya se están preparando en las calles, en el estadio, en los diferentes centros deportivos de Jalapa y la región con el objetivo de acompañarnos y como ellos lo dicen, de correr con nosotros. Mi nombre es Eric Salgado Pérez. Es un gusto estar con ustedes este martes en compañía de todo el equipo que hace posible este y los diferentes espacios deportivos dentro de la señal de TV+. Arrancamos precisamente con este tema de la carrera y con Margarita Arellano, una corredora que invita a este certamen del próximo 5 de marzo. Mi nombre es Margarita Arellano Hernández. Corro desde hace 30 años. Me fascina correr. Es un reto para mi vida. Me ha enseñado a ser disciplinada y a tener un carácter fuerte y determinante. Yo inicié a los 10 años, o sea, casi 33 años corriendo y llegué a ser una marca de 16, 48, a la edad de los 15 años. Ha sido mi mejor marca y en el 95 corrí el maratón en México. Bueno, fui la primer mujer organizadora de carreras porque antes la hacía puros hombres. Fue en el 2010, la primera carrera del Cerro de Macuiltepel y lo hicimos para impulsar el deporte y darle más vida a nuestro cerro. Ser corredora es un reto que te impone y que te trabaja tu mente. Las mujeres tenemos que cuidarnos, vernos bonitas, porque el correr no solamente te hace un carácter fuerte y que venzas los obstáculos, no, te hace tener una figura bonita. La verdad, yo soy una de las mujeres que pienso que tenemos que ser vanidosas, cuidar nuestro físico y el correr te hace tener unas piernas lindas, libre de celulites y libre de varices y te hace tener un cuerpo bonito. Yo les recomiendo a todas las mujeres que vengan a este reto. De verdad, va a ser un reto muy bueno de cerro a cerro, porque desde que tú entres va a ser una pendiente. Vas a llegar a la Y, que es al kilómetro, y vas a subir para llegar al reloj con una altura de 1,800 metros sobre el nivel del mar. Después viene una bajada, caminamos y para llegar a la meta vamos a tener que subir otro cerro. La verdad, es padrísimo y te invito a que vengas y que te avientes este reto, mujer. Créeme que te vas a llegar con unas piernas fuertes y potentes e imponentes y supermarcadas. Pues bueno, ahí está una motivación más para que usted se prepare para esta carrera 7K de Radio Televisión de Veracruz. La cuestión física y también el hecho de que corra con nosotros, de que nos acompañe en nuestros 43 años, nuestros primeros 43 años. Cambiamos de tema y dejamos la carrera 7K para platicar de buenas noticias para Veracruz, para nuestro deporte. Y es que el tenismesista jalapeño Rogelio Castro calificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de los Juegos Panamericanos 2023. Esto ya rumbo hacia París 2024. El tenismesista veracruzano Rogelio Castro consiguió su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, así como a los Juegos Panamericanos Chile 2023, tras coronarse campeón del Selectivo Nacional de Tenis de Mesa, que se celebró en Guadalajara, Jalisco. En el evento donde se dio cita a lo mejor de este deporte en nuestro país, Castro Hernández coronó una extraordinaria actuación, derrotando al medallista centroamericano y panamericano Ricardo Villa para asegurar su lugar en las justas internacionales. Castro Hernández se dijo contento de lograr la calificación y habló del proceso en el que planea llegar a los Juegos Olímpicos. Llevo preparándome en Europa desde hace dos años que vivo allá en España. He estado radicando por los últimos años preparándome fuera. Y bueno, desde el mes de noviembre se me abrieron las puertas en Asia, donde llevo entrenando allá dos meses en Japón, donde bueno, es de lo mejor en el tenis de mesa, es del más alto nivel del mundo. Es un cambio importante en mi carrera deportiva, dar ese brinco a poder entrenar ahora en Asia, que pues es donde están las potencias en este deporte que es el tenis de mesa. Con este selectivo nacional de la disciplina que se celebra en Guadalajara Jalisco del tenis de mesa mexicano, inició su calendario competitivo del año. Para RTB Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. Pues enhorabuena para Rogelio Castro Hernández, un veracruzano más destacado, un veracruzano de élite. Vámonos hasta Coatzacoalcos con Luis Enrique Martínez, que nos tiene informaciones de la zona sur. Luis Enrique, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos desde Coatzacoalcos! Y con información que surge en la zona sur, comentarles que esta ciudad fue sede de la eliminatoria de tenis de mesa del selectivo estatal Veracruz 2023. Cerca de 60 tenismesistas estuvieron en busca de una medalla. Aquí los detalles. El gimnasio 20 de noviembre de Coatzacoalcos auspició la eliminatoria de tenis de mesa del selectivo estatal Veracruz 2023. 54 tenismesistas de categoría sub-15, 19 y 21 de diversas localidades. Durante dos días estuvieron en busca de los primeros sitios. Y el pase a la siguiente fase del proceso rumbo a los nacionales con ADE, siendo los municipios de Veracruz y Boca del Río los que obtuvieron más medallas con un total de siete. La delegación del puerto conquistó un oro, dos platas y cuatro bronces, mientras que los boqueños recolectaron un metal dorado, uno argenta y cinco de tercer lugar. Félix Ballesteros, presidente de la Asociación Estatal de la Disciplina, se manifestó sorprendido por lo visto en el clasificatorio. Fue muchas sorpresas, creció la cantidad de atletas, hubo récord de atletas también, está creciendo el tenis de mesa a pesar de no ser un deporte muy popular. Y bueno, en lo competitivo, sí, digo, ahí Córdoba y Veracruz al final ganaron las últimas plazas disponibles para los macro regionales. Indicó que tras conocer a la selección, misma que estará conformada por 24 jugadores, entre ellos el mundialista Rogelio Castro, y que actuarán en las modalidades individual, equipos, dobles y mixtos, espera que se consigan resultados favorables en el macro regional de dicho deporte. Sí, regularmente gracias a Dios somos, estamos en el top dos, o sea, estamos entre uno y dos, creo que este año nos puede ir muy bien. Si no, bueno, pienso que todos los equipos deben de clasificarse al CONADE, pero bueno, nos faltan las sorpresas, ¿no?, que se dieron aquí, y bueno, esperemos allá sea la sorpresa de nosotros. Vamos bien, creo que se deben de clasificar los seis equipos sin problema, pero bueno, hay que esperar a jugarlo, ¿no? La etapa para el sector seis, compuesto por Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y demás entidades, se llevará a cabo en Mérida y Yucatán, los días 13, 14 y 15 de abril. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Informada la delegación que representará al Estado en la siguiente etapa del proceso. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente del acontecer deportivo que se genere en esta parte de la entidad. Fuerte abrazo. Luis Enrique, atento a la información allá en la zona sur. Bueno, pues vámonos con otros temas, porque se llevó a cabo el evento nacional de Ultimate Frisbee Disco Volador, que tuvo como sede esta ciudad de Jalapa. El Frisbee o Disco Volador es una disciplina deportiva que ha ganado muchos seguidores. Jalapa organizó un nacional de la especialidad. Tenemos la participación de 18 equipos de diversos estados de la República Mexicana. Dentro de ellos se encuentra Sonora, está Baja California, Yucatán, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México. Está también un equipo de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Obviamente Veracruz, es que teniendo dos equipos representantes. Cabe mencionar que en este nacional se estará otorgando un boleto al Panamericano en Punta Cana, República Dominicana. Es un torneo nacional que es respaldado por la Federación Mexicana del Disco Volador y también está respaldado por la CONADE. Y este torneo va a dar un pase al Panamericano. Se trabaja en la difusión del Disco Volador en centros educativos de nivel medio y superior para que muchas personas lo practiquen. Reportó para Más Deportes, Magno López. De otro lado del estudio ya está lista Lucero Muñoz con más información. Muy buenas noches a toda la auditoria y bueno, continuamos con información deportiva porque Banderilla será sede del Selectivo Estatal de Levantamiento de Pesas. Y esto como parte de los selectivos de los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE 2023. Todo se encuentra listo para que en el Gimnasio de Deportes de Contacto de Banderilla del 17 al 19 del presente se lleve al cabo el Selectivo Estatal de Levantamiento de Pesas rumbo a los Juegos Nacionales CONADE. Si pues ya iniciamos el proceso rumbo al Nacional de Juegos CONADE, tenemos el Estatal Este 17 al 19 de Febrero aquí en el municipio de Banderilla. Bueno, en total son 154 contando a jueces, entrenadores, deportistas son 116. Precisamente del evento en cuestión que será en el recinto ferial de Banderilla surgirá la selección de Veracruz que evocará, como es costumbre, que este deporte proporcione más medallas a la entidad en Juegos Nacionales de la Cultura Física y Deporte CONADE. Efectivamente no hemos parado ni en los años complicados de pandemia, estuvimos entrenando en las cocheras, en escuelas, en las salas de la casa y pues este año que se reactivaron pues los chicos ya pueden entrenar en el centro de entrenamiento específico. Pues sin duda siempre ha sido de alta competencia nuestro Estatal y pues este año no va a ser la excepción. Esperemos tener el mayor número de clasificados a la etapa regional, perdón, de la etapa regional a la nacional. En el Estatal pues ya tenemos más o menos un aproximado de los deportistas que clasifican a la etapa regional. Por otra parte el también responsable de la selección de halcones UV de ese deporte señaló que están entrenando ya que solo esperan que se define el proceso para asistir a la Universidad Nacional con el representativo de la máxima casa de estudios en Veracruz. Para RTV Más Deportes en cámara Mauro Soto Pérez informó Carlos Serrano Bazán. Y bueno en más información dio inicio la Liga Jalapeña de Tocho Bandera en Jalapa pues con la finalidad de calificar a los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con ADE. La Liga Jalapeña de Tocho Bandera arrancó con 18 equipos y con la mira puesta en el Nacional de la Especialidad. Esta Liga ya tiene 10 años, estamos en lo que son los selectivos para ir al Nacional, el torneo que empieza el día de hoy con 18 equipos saldrá un campeón de cada uno para ir a representar a la ciudad de Jalapa y al estado de Veracruz en los nacionales del noviembre y la categoría mixta, la categoría varonil y la categoría femenil están haciendo su mejor esfuerzo para llegar y representarnos. La Liga da cabida a un número importante de jugadores que son elegibles para eventos tanto de asociación como federados. En la categoría mixta jugamos tanto niñas como varones, en la categoría varonil los hombres y la categoría femenil es libre, todo de edad, de 18 años para arriba, tenemos algunos infantiles, ya juveniles que están integrando, tenemos una convocatoria de 18 equipos alrededor, tendremos de unos 500 jugadores aquí registrados ante la federación y ante la asociación estatal de Tocho, entonces todos están regulados para que sean candidatos a algún selectivo. Para aquellas personas que estén interesadas en participar, pueden visitar la página de Facebook Tocho Bandera Jalapa, Tocho Bandera Veracruz, donde podrán encontrar información de otros municipios como Poza Rica, Minatitlán, Córdoba o el puerto de Veracruz. Reportó para Más Deportes, Magno López. Y bueno, el piloto de parapente originario de España, Alex Loyarte, platica con Más Deportes sobre la experiencia que tiene en este deporte. ¿Qué tal? Soy Alex Loyarte, vengo de España y me dedico a hacer vuelos de distancia, intento hacer récords en cada lugar que vuelo, en cada país, y bueno, vuelo hace muchos años, casi más de 30, entonces, bueno, pues es mi pasión, la verdad. En toda Latinoamérica nos atienden súper bien, cuando aterrizamos siempre hay alguien que nos ayuda, que es algo que nosotros agradecemos mucho, sobre todo porque nos dan indicaciones de cómo salir de donde estamos y demás, y bueno, pues realmente por eso casi todos los europeos venimos en el invierno a Centroamérica y Sudamérica y Norteamérica a volar, ¿no? Pues hay mucho nivel, hay unos contraamigos que son muy buenos, aquí en Fortín hay tres o cuatro que son espectaculares y bueno, pues la gente está progresando y cada vez más, es un deporte nuevo en México, aunque hace mucho tiempo que se hace, pero realmente no había mucha comunidad de pilotos y ahora pues ha cambiado eso y ya la comunidad ha crecido mucho y cuando crece la comunidad empieza a mejorar el nivel, así es automático, ¿no? Entonces también nosotros intentamos los extranjeros ayudarles en todo lo que podemos, en las técnicas de vuelo y pues de hecho muchos de los de aquí de este año vienen con nosotros a Europa a volar, van a estar con otros volando por allá y así pues van desarrollándose y enseguida están a nivel internacional cuatro o cinco pilotos de aquí seguro. Y bueno, esta es parte de la información deportiva, regreso contigo Erick que nos tienes más información. Muchas gracias a Lucero Muñoz del otro lado del estudio, nosotros continuamos platicando sobre baloncesto porque se llevó a cabo la segunda jornada de la Liga Jalapeña de esta disciplina. La Liga Jalapeña de Básquetbol dio el banderazo para la segunda jornada de actividades, cabe mencionar que hay una gran oferta deportiva para varias categorías. De hecho es una liga donde hay varias categorías, tenemos desde segunda B, tercera A, tercera B y más 40. Los de más 40 son los que, las personas ya que tienen edad y para que todo sea parejo, en tercera B tenemos personas que apenas están como queriendo jugar básquet que todavía no tienen como mucha noción y ya los que más o menos saben son segunda B, segunda A y tercera A. La verdad el nivel está bastante fuerte, son gente que se conoce desde hace mucho tiempo y que toda su vida ha sido deportista, basquetbolista específicamente. Y sí, sí tiene bastante convocatoria, creo que en la categoría que estamos nosotros de 40 y más es la que mayor nivel tiene. En cuanto al tema del arbitraje, Suárez Peña dijo. Estamos en constantes capacitaciones, de hecho los árbitros que estamos en esta liga también formamos parte del arbitraje para la liga AVE, entonces estamos en constantes cursos. De hecho ahorita este fin de semana que pasó, algunos de los árbitros tomaron una capacitación en Puebla. La liga jalapeña de baloncesto agrupa a mucho del talento del baloncesto en la capital, reportó para Más Deportes, Magno López. Ya hablamos de categorías grandes, hablamos de más de 40 años, si es que el término usted me lo permite, pero vamos a hablar ahora acerca de los infantiles. Y es que la escuela Carlos Acarrillo participa en el torneo de básquetbol escolar, esto dentro de la Liga Escolar Permanente 2023. En categoría de escuelas primarias, San Barrama sigue el torneo de la Liga Escolar Permanente de Básquetbol con triunfos de los selectivos de la escuela Carlos Acarrillo. Tenemos dos meses trabajando con las niñas para la Liga Escolar que gracias a Dios ya retomó actividades y bueno, pues aquí estamos con las niñas trabajando. Teníamos muy malos hábitos de estar encerrados, la alimentación estaba por la calle y entonces estamos retomando actividades de ejercicio de todos los días. Con las niñas estoy entrenando cuatro veces a la semana para recuperar en parte lo que se perdió con la pandemia. Al reactivarse la Liga Escolar Permanente, la presencia y participación de los padres de familia es importante para impulsar que sus hijos hagan deporte. El apoyo de los papás es fundamental, sin ellos no podemos hacer nada nosotros y tengo el apoyo total de mis papás. Entrenamos en las mañanas, me los regresan en la tarde a entrenar otra vez y aquí están todos en las gradas apoyando a sus niñas. En resultados de la segunda jornada del torneo de básquetbol de la Liga Escolar Permanente que tuvo lugar en el gimnasio Omega, Osas de la Carlos Acarrillo se impusieron con marcador de 23-0 a la escuela Luis Martínez. El equipo de la escuela Repsamen ganó 19-7 a José Azueta y en otro duelo José Azueta se impuso 14-4 a la Carlos Acarrillo. Para RTV Más Deportes en Cámara, Rafael Darío Arcos Sállego, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias a Carlos Serrano Bazán y vámonos hasta la Delegación Veracruz con Julio Mora que nos tiene más información. Julio, excelente noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde el puerto de Veracruz. Yo soy Julio Mora y bueno, para platicarles de la Warrior Kit Galáctica que se va a llevar a cabo precisamente en próximos meses, Mario Castillo platicó con Más Deportes y nos explica de qué se trata, los horarios, obviamente los puntos de venta, las inscripciones para los niños. Aquí tenemos la información. El Centro Deportivo Veracruzano será sede del evento denominado Warrior Kit Galáctica, la Vuelta a la Luna y la Vuelta al Sol. Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 15 y el sábado 22 de abril. Sobre esto habla para Más Deportes el director general de MC Deportes, Mario Castillo Sánchez. Y aquí lo escuchamos. Ya en su sexta edición, la Warrior Kit, que en esta ocasión se llamará Warrior Kit Galáctica, Vuelta a la Luna y Vuelta al Sol. Quiere decir que estamos hablando de dos carreras. La primera que será nocturna, será el 15 de abril a las 7 y media de la noche y la segunda el 22 de abril a las 8 de la mañana. En esta ocasión, las dos versiones de la Warrior Kit Galáctica se realizarán en las hermosas instalaciones del Centro Deportivo Veracruzano AC, que está en la Avenida España entre Martí y Washington. El lugar es para 300 niños en las categorías de 4 y 5 años, 6 y 7, 8 y 9 y 10 a 12 años. Obtener su playera conmemorativa, por supuesto, y su medalla conmemorativa para todos los niños participantes. Es una carrera de diversión y que la vivan y no de alta competencia. Ahí está lo que platicó para Más Deportes Mario Castillo. CDB es la sede precisamente de este evento que se ubica en la Avenida España entre Martín y Washington. En la edición César Zabaleta reportó para Más Deportes, Julio Mora. Bueno, ahí está lo que dijo Mario Castillo. Él tiene mucha experiencia en organización de carreras, de eventos deportivos y ahora totalmente destinado para los niños. No es la primera edición y bueno, pues ahí está la invitación para todos los pequeñines que van a participar en un evento nocturno y otro vespertino, como bien nos decía Mario Castillo. Yo soy Julio Mora, me despido, nos vemos y escuchamos en la próxima. Gracias Julio Mora, te agradezco la información desde la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. En otros temas, la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado de Veracruz continúa con la formación de entrenadores en la entidad. Sumado a la actividad competitiva que se presentará en el 2023, la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado de Veracruz continuará con la formación de entrenadores en la entidad, afirmó su presidente Álvaro Fernández Lara. Cursos y actualizaciones para instructores básicos son los que se estarán desarrollando en las zonas norte, centro y sur en los siguientes meses, con la intención de preparar a los monitores, así como a aquellos que quieran conocer más sobre el físico-culturismo. Tenemos el mes que viene, el 11 y 12 de febrero, tenemos la capacitación para entrenadores, módulo 2 en Veracruz, Veracruz básico, entrenadores básicos. Tenemos pensado hacer, si Dios quiere, aquí en la zona sur, empezar con el módulo básico de entrenadores, ya sea por el mes de marzo más o menos. A punto que con esto, se busca que los encargados de supervisar y atender a las personas dentro de los gimnasios puedan dar un mejor servicio. Porque ahorita se está viendo en realidad en los gimnasios que hay mucha gente que no está capacitada para atender a la gente y han estado lastimando demasiado a la gente, recetando cosas que no van con nuestro deporte, cosas nocivas a nuestro deporte. Destacar que estos contarán con el aval de la Federación Mexicana de la Especialidad, Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. En más de la zona sur, la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil lanzó la convocatoria para su temporada 2023. La Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil de Coatzacoalcos lanzó la convocatoria para la temporada 2023. Campaña para seis categorías, que van desde la 4-6 años hasta la 14-16. Y 17-20, estas últimas de nuevo ingreso, informó su presidente José Luis Arellano, quien señaló que la invitación es abierta a todas las academias de la región sur. El campeonato tendrá una duración de cinco meses. Ya salió, pues estamos invitando a toda la gente de toda la región sur de Veracruz. Ahora con la novedad de que vamos a tener varias categorías, ya teníamos algunas, tenemos la de 4-6, 7-8, 9-10, 11-13, la nueva que es 14-16 y la de 17-20 años. Apuntó que organizaciones de Soconusco, Aguadulce, Coluta y demás municipios se han reportado. De hecho tenemos contacto con otras dos escuelas foráneas, aparte de Aguadulce y Soconusco que ya confirmó, está Oluta y Texistepec y por ahí hay pláticas con la Cayucan. El torneo dará inicio el 25 de febrero. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes. Tras información me despido, agradezco su atención, le deseo que tenga usted una excelente noche de martes y mañana un mejor miércoles. ¡Gracias!